¿Qué es la ley de compras y contrataciones? En un artículo dice que serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley en su condición que no se utilicen como medios para vulnerar principios, los reglamentos establecidos, las siguientes actividades. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas que se pueden comprar sin utilizar la ley de compras y contrataciones. Las razones de seguridad o emergencia nacional, declaración mediante decreto, realización o adquisición de obras científicas, técnicas, artísticas, restauración de monumentos históricos, ejecución para confiarse a empresas, artistas, especialistas que sean únicos en llevarlos a cabo. Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad. De esto se habló mucho, está hablando mucho. Las personas, las que por situaciones de urgencia que no permitan la realización de otro proceso, de selección de tiempo oportuno. La primera declaratoria de desierto de un proceso, el no haber iniciado con antelación suficiente un procedimiento de una nueva contratación previo a la finalización del contrato de cumplimiento sucesivo. Las compras y contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o adquisición de oficinas en el servicio exterior. Contratos rescindidos cuya terminación no excede el 40% del monto total de la obra o servicio. Las compras destinadas a promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, tú puedes hacer una compra y tú dices que va destinada a la micro o mediana empresa y no necesita licitación. La contratación de publicidad a través de los medios de comunicación social. Esto es importantísimo que esté ahí. La otra parte que yo creo que se explica sola en este momento es, dice, oigan bien, no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas. El presidente, oferentes es venderle o ofertarle algo al Estado, no al gobierno, al Estado. El presidente, el vicepresidente, el secretario, subsecretario de Estado, senadores, diputados, Congreso de la República, magistrado de la Suprema, los demás tribunales, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, contralor general, subcontralor, director, planificación, tesorero, subtesorero, y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas. Los jefes, subjefes de Estado Mayor, etcétera, los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquiera de los temas, todo personal, todo el personal de la entidad contratante. Oigan bien, ahí comienzan a estar las cosas claras. Todo personal de la entidad contratante. Usted trabaja en una empresa y usted no le puede vender, en una institución, y usted no le puede vender a esa institución. Pero los que mencionamos ahorita no le pueden vender a nadie. Entonces, aquí viene la parte importante. Los parientes, por consanguinidad hasta el tercer grado, por afinidad hasta el segundo grado, inclusive de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, parejas, unión libre, personas vinculadas, relación efectiva o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas, no pueden contratar. Y así sucesivamente se menciona a la gente que no puede contratar. Pero más adelante, es lo que decíamos en la pausa, hay un pedacito que es interesantísimo que la gente lo conozca, que dice, para las personas incluidas en el numeral 5 y 6, que son los familiares, relacionadas con el percedal referido en el 3, la única prohibición será en el ámbito de la institución en que los últimos prestan servicio. Entonces, oigan bien, el tema de los hermanos, de los primos, de los sobrinos, de la mujer, de los papás, de los cuñados, el único lugar que no pueden ser oferentes o vender es en la institución donde ellos están designados, porque la ley los excluye. Entonces, ustedes verán, el gran debate, el gran debate se va a dar si el cargo del presidente de la república pertenece al ministerio de la presidencia o si pertenece a toda la estructura del gobierno dominicano. Y ustedes verán en este juicio donde todo el problema de si un hermano, un primo, puede o no contratar. No estamos hablando de temas éticos, estamos hablando de temas legales, pruebas que puedan hacer que una persona haya violado la ley de compras y contrataciones. Entonces, si la ley, en el caso del presidente de la república, abarca a todos los funcionarios, a todos los ministerios y dependencias, está acogido. Si la ley, si el presidente de la república, pertenece en la estructura al ministerio de la presidencia y no hay ninguna operación de ningún familiar del presidente en el ministerio de la presidencia, ustedes se van a dar cuenta que no hay problema. Luego, pasaramos a los siguientes casos donde nos sentaremos a ver la composición de acciones y de participación societaria que tienen los diferentes incumbentes donde ellos verán la ley le permite tener hasta un 10% de acciones en las empresas que vendan y hasta un 10% de acciones. Y si es lo mismo un exfuncionario que compraba, por ejemplo, en agricultura, pero él pertenecía a otra empresa, si él es accionista de más de un 10% y, oh, si es su familia, no hay problema si no es en la institución que él trabaja. Ese será el gran debate. Lo que nosotros decíamos que aquí las leyes y los reglamentos siempre son claros, pero siempre se prestan a la famosa interpretación de las leyes, lo que crea grandes debates y que tú puedas mencionar una ley como la ley de compra y contratación en su acápice 5 y 6, que dice que los funcionarios familiares y del segundo grado de consanguinidad y tercero de afinidad no podrán vender, entonces ya eres culpable. pero cuando tú lees más para abajo te dice en la institución donde tú eres el incumbente. Todo el debate jurídico de ahora en adelante, fuera de las excepciones garrafales, como el hombre de Colombia que siempre mencionamos, que apareció con una transferencia de Odebrecht de 500 mil dólares. todo el debate jurídico se simplifica a leer la ley de compra y contrataciones y ver por dónde usted la quiere aplicar. ¿Le aplica al presidente de la república o no le aplica al presidente de la república? Pausamos. Pausamos.